El gobernador Mauricio Vila-Dosal participó en la inauguración de la quinta Feria Aeroespacial México. Por la confianza para invertir en el futuro de los jóvenes y la industria aeronáutica, que actualmente ha consolidado más de 5.000 empleos en el estado, Yucatán recibió un reconocimiento de la empresa Airbus, el cual cedió al gobernador durante su participación en la quinta edición de la Feria Aeroespacial México 2023. Pues Yucatán hoy no solamente es un estado que ya ofrece buenas cosas de industria aeroespacial, ya tiene casi 5.000 empleos en Yucatán con empresas que están haciendo piezas para armadoras de aviones muy importantes en el mundo. Tras atestiguar la inauguración del encuentro, que encabeza el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Cazaubón, Vila-Dosal y los rectores de las Universidades Tecnológica de Mérida, María Isabel Rodríguez Heredia, y Politécnica de Yucatán, Alfredo Ulibarri Benítez, sostuvieron una serie de reuniones con empresas como Airbus, Sals y Zafren para continuar promoviendo el capital humano y atrayendo compañías que quieran operar en la entidad. Entonces, creo que estamos poniendo las piezas en su lugar y lo otro muy importante, porque sabemos que esto es muy importante para todos ustedes, es el tema de la mano de obra. Ya en Yucatán, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, ya tenemos abierta la carrera de aeroespacial y también tenemos también ya la especialidad, próximamente empezará la técnica en aeroespacial y ya tenemos abiertos laboratorios de diseño aeroespacial también. Al reconocer la iniciativa del gobernador para buscar inversiones en aeronáutica, el presidente de Airbus México, Ricardo Capilla, destacó la apertura de la administración estatal para establecer la heli-escuela, considerada ya como la mejor de helicópteros en el país, donde se busca capacitar y que se gradúen los pilotos del más alto nivel, que den la calidad y la seguridad aérea que se necesita en Latinoamérica. Entonces pues ya tenemos prácticamente, pues ahora sí que el ecosistema cerrado y seguramente en los próximos años podrán llegar mucho más empresas, pero pues no nos vamos a olvidar de que Airbus ha sido los primeros en confiar en nosotros con este proyecto de la heli-escuela, le agradecemos también a la Escuela de Aviación de México por la confianza y pues como tú dices, ¿no? En poco tiempo hemos logrado tener la mejor escuela de aviación de todo México y seguramente en un mediano plazo la mejor de toda Latinoamérica. Vila Dosal indicó que para seguir fortaleciendo este sector, la mano de obra es muy importante, por lo que en la UTM está abierta la carrera de aeroespacial. También, la especialidad. Próximamente, empezará la técnica y se tiene en los laboratorios de diseño.